Buenas tardes, Juli Amadeus. Pues estamos aquí en la etapa de la entrevista en este proceso de designación de los consejeros electorales de los 17 consejeros electorales en el estado de Baja California. Y pues esta entrevista tiene como objetivo conocerte un poquito más, habilidades de esas conocimientos, pero también tus características como profesionista. Y empezaría preguntándote, bueno, ¿qué te motiva a participar o cuál ha sido el interés de concursar en este proceso de designación? Realmente desde 2008 más o menos he estado interesado en la participación ciudadana con respecto de todo lo que es cuestión electoral que conozca la gente. Pero he hecho publicaciones en internet y demás, más que nada. Hubo un movimiento, realicé, ¿cómo se llama? Es que es movimiento Sideways, lo pueden investigar y demás. Es sobre cómo cambiar la perspectiva de las personas y demás. A mí me gusta mucho el ámbito de lo que es social. Social y habla mucho al respecto de eso. Hice una, en Teatro de la Universidad, una conferencia gratis, gratuito. La gente se enterara al respecto sobre cuestiones políticas, socioeconómicas y demás. Para que la gente conociera eso. Pero eso ya fue hace bastante. Pasa el tiempo, yo tengo lo que es un negocio. Decidimos entre varias personas, porque son asociados, cómo poder seguir a sacar adelante eso. Me toca entonces, en medio de todo eso, en 2000, pues en este año, lo que es el, ¿cómo le llaman? ¿De la casilla? No, no, representación. ¿Eso es funcionario? Funcionario. Me tocó el primer escrutador. Yo dije, vamos, vamos a ver si funciona y todo. Y efectivamente, me llevé muy, muy bien con el equipo de trabajo, el presidente, el secretario, el segundo escrutador. Todo se llevó de manera correcta y todo. Y me gustó mucho, la mente, realmente, dije, esto sí, yo quería saber cómo se hacían todas esas cosas. Y mi CAE me dijo, me gustó cómo trabajas, porque no te metes con nosotros lo que es la gestión electoral, el instituto. Y dije, ¿cómo va? Dije, ¿por qué no? Ya sea lo que me diga, para que nos apoyaras, como, si acaso te tocara, como de capacitador o inclusive supervisor. Dije, no, no importa. Dije, yo puedo medirme al respecto cómo poder desempeñar. Trabajamos mucho también en lo que es la organización, en lo que es mi negocio. Estamos también en una asociación civil, yo y varias personas, obviamente. Este, que todo se maneja por, lo vamos a decir, de manera democrática, como mediadores también. No es una autoridad de demás. Entonces, me gusta mucho el ambiente de cómo tomar las decisiones en conjunto. Es un ambiente muy bueno y da muy buena participación. ¿Es tu primera experiencia del órgano colegiado o ya tenías antes? Pues, realmente, es una experiencia en cuanto a algo bien estructurado. La asociación civil sería la primera. Las anteriores, pues, hablando de un negocio propio, pequeño negocio, somos tres personas nada más. Y antes de eso eran cosas ya independientes, era de mi padre. Entonces, yo he estado haciendo un escalonado. Y, pues, dije, vamos, ¿por qué no? Dije, ya sí, si nos toca, no, pues, le damos lo mejor al respecto. Eso sí, eso sí, definitivamente. Siempre con lo que es moralidad, imparcialidad, todo eso. Entonces, en materia electoral, ¿tu experiencia se centra o se limita a que fuiste ser funcional? Sí, yo sí lo acepté, definitivamente. Muy bien. Y de ahí, ¿cómo corroborar de que tienes conocimientos, por lo menos a generales, para poder desempeñar esta función? Es decir, si estuviste estudiando, tomaste algún curso, en materia electoral. Porque, pues, no basta, como tú sabes, con el querer, sino el poder, ¿verdad? El asumir una responsabilidad, pues, requiere de contar, ¿no? Sí, sí. Por lo menos. Conocimiento, experiencia. Con las herramientas básicas, ¿no? Sí, actualizar, señor perfecto. Pues, de momento, pues, no, no, les soy sincero, pues, no es mucho al respecto. Pero sí, en el momento que me digan, ¿sabes qué? Que me dijeron, ya sabes que si queda esto o no queda así. Yo puedo instruirme, de manera que me instruyan, y puedo ayudar a instruir a otros, a capacitarlos y demás, llevarles un orden, una organización. Lo puedo hacer, estoy dispuesto a eso. Corroborar. En mi currículum, se lo me refirió a estudiar parte de lo que es ingeniería de computación. Sí, sí es. Sin embargo, no, no me alcanzó, debe ser licenciado en administración de empresas, de ese sí soy regresado. Y es un documento que ahorita en ese momento sí trae. Porque me dijeron, ah, este, la célula no es, no es, este, requisito. Pero aún así yo me quedé así, no, sí lo voy a llevar ese día. Tienen que tomarlo en consideración al respecto. Entonces, sí me siento, bueno, preparado para estar en un campo de equipo de trabajo. Si se requiere capacitarme, estoy abierto a eso, conocimientos y demás. Siempre hay que actualizarse. Sí. Entonces, Teodoro, aquí señalas que eres ingeniero en computación. Sí, sí lo fui, bueno, fue parte, parte. Fue de 2004 al 2006, por ahí no se vea, no lo acuerdo. Pero en 2007 entré a administración, en 2013 regresé. Sí, pero sí, pero sí terminaste la carrera. No, eso fue parcial. Fue parcial. Pero no entendía cómo se eran llenados. Pero tu título es licitado en la cédula. En la cédula. En la cédula. Ah, ok. Esa sí, y tengo la cédula. Sí, ese fue un pequeño error de mi parte cuando vine a entregar los documentos. Eso es. Entonces, dices que, pues, tienes experiencia en trabajar en equipo y en tomar decisiones colegiadas. Sí, sí. ¿Verdad? Y, aunque también, aunque no es un requisito estrictamente legal, pero sí es importante, pues, esta cualidad de no tener vínculos con aquellos políticos. No. No. No, no. Me gusta. No has sido candidato, no has tenido integración. No, la verdad no. No me interesa mucho. Me interesa que la gente ejerza su palabra, que la gente pueda tener opinión, que pueda ir a votar y respetar su voto. O sea, sea por los partidos, coalición que sea, y cual candidato que sea, desde el 2008 lo que vine a decir, aparte de cómo estructuras socioeconómicas y partidos y demás, de democracia, estoy muy interesado en eso. Ya, este, de que, ah, con quién te vas a vincular o así, preferiría no vincularme con un partido candidato. Ok. Digo, con excepción, en San Francisco. Ah, bueno. Sería en el Valle y principalmente en la ciudad. Sí, sí. Donde se instalarían los consejos distritales. Pues, eh, no sé si tengas alguna pregunta, en general, sobre el instituto, los consejos hospitales, cualquier pregunta o duda que tengas, adelante. Pues, sería el momento de, si me llega a tocar, pues ya, capacitación y demás, pero estoy seguro que ustedes mismos lo pueden brindar. Y ahí sí ya, me surgirían dudas y demás. Pero ahorita esto, todo está claro. Habrían, este, cursos, la instrucción y luego ya temas específicos para quienes se han designado, ¿no? Sí, sí. Que puedan, eh, cerrar mejor su trabajo. Sí. Y, bueno, esta designación se va a hacer a primera vez de diciembre, entre el 27, 28, 29. Ok. Y se va a dar a conocer el resultado en el mismo portal de internet, este hecho. Uh-huh. Eh, el mismo que se va a parar, para ir a los formatos. Entonces, estaremos, eh, informándoles, notificándoles, eh, para que estén verificando, bueno, en esas fechas, el portal del Instituto. Correcto. Pues, un gusto. Este, Amadeus. Sí. Sí, sí. Amadeus. ¿Verdad? Es el fácil. Y, este, y, este, y, este, y qué bueno que estás participando. Eh, no es, eh, un requisito, así, estricto de que tengas que contar con una pre-experiencia electoral, ¿verdad? Ok. Este, entonces, este, participarías, ¿verdad? Y, este, dentro de, este, o conjuntamente con los demás, y, bueno, ya, ya, ya se decidirá, no, porque, este, porque sí son varios aspirantes. Ah, no, se, bueno. Y, eso es bueno, que, este, que hayan acudido a la convocatoria. Sí, que haya interés. ¿Verdad? Así es. Mucho gusto. No, no, ¿verdad? Muchas gracias. Estás muy bien, ya estamos, entonces, en contacto. Así es. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Y seguir participando, me da gusto. Que te haya interesado, sobre todo, a raíz de que, no, si fuiste funcionario de Casilla, que es toda una experiencia. Oh, sí. Este, en un, en un ámbito, este, pequeño, pero muy importante. Porque, sin esas mesas directivas, no hay nada. Así es. No hay elección, tan sencillo como es. Así es. ¿Verdad? Entonces, tiene mucha relevancia. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y nos estaremos, este, pues, estaremos en contacto, ¿verdad? A través de mí. Perfecto, ¿verdad? Me parece. Cualquier duda que tengas, vamos a que estamos a tus órdenes. Ok. No hay excelencia.